Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, México vs Panamá. Como sabemos, ambos seleccionados se enfrentarán este 21 de marzo de 2024 a las 8 y cuarto pm, hora mexicana, donde el tri buscará ganarle al seleccionado de Panamá ante este duelo. Periodistas salvadoreños dieron su controversial punto de vista a este encuentro. Escuchemos lo que dijeron sobre el tri. Pero es que si bien es cierto, Honduras y Costa Rica no pasan por su mejor momento. Eso no tiene nada que ver con la calidad que tiene la selección de Panamá. Hay un par de bajas en la selección de Panamá, pero no creo, honestamente, con la calidad de estos jugadores que militan todos, básicamente todos en el extranjero, que vaya a tener demasiados problemas el técnico canalero. Ahora, México también presenta una selección, un combinado de jugadores de la MX, jugadores que militan en el extranjero. Y hay ya gran controversia por el caso de Memo Choa. Muchos no lo quieren en la selección y un sector de la prensa, todos aquellos que no trabajan en Televisa, están en contra, no, y es la realidad, están en contra de la convocatoria de Memo Choa. No estoy totalmente opuesto a que juegue Ochoa, pero si me preguntan a mí, ¿quién debe jugar sin Malagón? Sin tirarle malas vibras ni malas ondas al arquero Memo Choa, que ha sido un gran arquero para México. Mira, la verdad es que nos van a despedir la Copa América, le guste o no a la gente que está en contra de Memo Choa. La Copa América es de Memo Choa. Ese va a ser básicamente la despedida de Memo Choa. Ya te lo dije yo anteriormente, así lo veo yo. ¿Qué va a ser prácticamente la despedida de Memo? Le van a dar la Copa América. Pero en las eliminatorias mundiales, básicamente ustedes saben que México no las tiene que ver. ¿Ustedes qué opinan sobre este controversial encuentro? ¿Qué equipo creen que ganará, México o Panamá? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!